Música Autoridades del sector de justicia, con el apoyo de USAID, presentaron este día oficialmente la campaña de comunicación sectorial contra la violencia basada en género, dirigida a mujeres y población clave, denominada Tú denuncias, tú transformas, tú escuchas, tú transformas. Este es un esfuerzo de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia a través de su unidad técnica ejecutiva UTE, con el acompañamiento técnico y financiero de USAID a través de la Organización Panamericana de Mercadeo Social, PASMO, y es el resultado de una construcción colectiva liderada por la UTE con la participación del Comité Directivo Interinstitucional de Comunicadores del Sector de Justicia. Esta novedosa campaña hace un llamado a las personas víctimas de la violencia basada en género a que se acerquen a las instituciones del sector justicia a denunciar cualquier hecho que vulnere su integridad y al mismo tiempo se invita al funcionario del sector justicia a brindar una atención oportuna, digna y con la calidad a las personas que se acerquen a denunciar. Informo para la Prensa de África.com, Jessel Santos